Estamos en alta pero estamos low-key Tu bebé está encima de mí En el trap yo ya soy un OG Donde sigo desde que salí Donde llego yo siempre estoy clean Facturando rápido como Spring No soy Romeo pero me siento el king Como Floyd invicto en el ring Soy leyenda como W Siempre con B.T. hablo como Bezzebú Tu jeba tiene el pussy rosa como Majin Bu No sé la comillas son un déjà-goo Parece la manzana de Apple Lo que le gusta que yo le muerda Si esto es la doble E Te tenemos contra las cuerdas En este juego normal que tú pierdas Estamos encendidos como linterna Y lo que hablen de mí eso me importa una mierda Estaba en adelante pero le pasé por la izquierda Como Will en mi me siento leyenda Chingándome una cardalshi como Bata Kiendal Tengo lo extensible ¿Quién pa' lo qué? El gatillo está sensible En la calle yo me veo infalible Estamos comandando cabrón eso bebé está visible Le pones fuletazo te dejamos invisible Por los cielos yo manejo un dirigible A tus frutas las ponemos en descargo Con todos los faldos Estamos en alta pero estamos low-key Tu bebé está encima de mí En el trap yo ya soy un OG Legendario como el Barça y Madrid Tengo Q, tengo el key Soy un dios como Bills Si yo saco el fusil te mandamos a dormir Pasamos de mil a diez mil Luego para cien mil Y ahora estamos facturando una cosa absurda Siempre en primera nunca en segunda Tu jevita quiere que yo se la ofunda Socio no te me confunda Como el Titanic Ustedes están a la deriva Yo soy invencible cabrón Como Shiva Bien es la Maldiva Tú sí me motivas Al lugar que yo llego Yo mato la liga Yo soy invencible cabrón 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 Gracias.